¡Suscríbete al canal! A ver, elegí. No, no, elegí el invitado. Estoy dando el privilegio de elegir. Bueno, empiezo yo. Bueno, muy bien. Porque después dicen que está re... ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿La duenda? ¿La duenda? ¿Está? ¿Está? No, iba muy confiado en que podía ser esa, pero... No, no, andamos abajo, Dani. Suavecito, Dani, porque está... Pero si cae enseguida no voy a poder. Espacito. Está con ganas de caerse. Está con ganas de caerse. Mirá. Bien, Dani, un pi. Ojo. Muy despacito, Dani. Bien, Dani, un pi. No sirvo para estas cosas. Se va a hacer bien. Despacito. En casillas. Tan, 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 tan. No, no, desconsente. Sandy Vila. No se hace, Sandy Vila. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. No se va a caer, Dani. Sí, se va a caer. No se va a caer. Tenés que decir que se va a caer. ¡Ay! Bien, bien. Agarralo, Dani. Ay, ay, Dani. Ay, Dani. Ay, Dani. Intentá poner la ficha y que no se caiga. No, Dani, ¿qué hago? Poné la ficha. Poné la ficha. Lo dejo caer, se va a caer. Haciendo contrapeso. Poné la ficha. No, no, no. Al revés. ¿Qué hace? ¿No es así? ¿Cómo se juega? No le explicás, Sandy. Vos también sos brava. En el medio, Dani. Pará, pará, pará. Está bien, lo dejamos, lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos? No se cayó, pero se va a caer. Dani, no respires. Sacaste una ficha roja. Lo logré. Pensé que no iba a poder. Pase por el lado por las dudas. ¿El reglamento de Andi Vila? No, no entiendo. Dani. Hay un polar el reglamento de Andi Vila. Parece la FIFA. A tu puesto, Dani. ¿Acá? A tu puesto. ¿Viste que le expliqué? ¿Viste que le expliqué? De la intimidad íntima de la intimidad íntima de la intimidad. ¿Qué pasa con mi intimidad? Vestuario y disfraces extravagantes, extraordinarios, mágicos. Y contundentes. ¿O algo más tranqui? Para la intimidad. Ah, con vestuarios, obvio. Siempre. Sí, sí. Soy muy fetichero, muy cachivachero. Todo me divierte. ¿Cuál fue el disfraz más loco que usó Dani Umpi en la intimidad? ¿Qué es lo que es? Me puso nervioso. Dani Umpi. Dani Umpi. El idioma de Andi está tremendo. El disfraz. No sé si disfraz, pero a mí me gusta mucho el látex negro. Ajá. ¿Algo así como gatubela? Por ahí. Por ahí va. Me encanta la sensación. Muy bien, perfecto. Anota ahí. Me toca a mí. Ahora toca a vos y tengo que ver que no se caiga. No, dejá que se caiga. Ay, Dios mío. Valeria Lynch puede venir en este momento. No, ahora no. Ya no creo que llegue. No va a Dani Umpi invitado. Claro. Muy bueno. Ella es buena, ¿eh? Qué buena. Ella es buena, ¿eh? Perfecto. Qué buena. Ella es buena, ¿eh? Perfecto. Cuando quieras, Dani. Ella es buena. ¿Y no vas a responder vos una pregunta? Yo quiero que me responda. No, solo si se me cae. Bueno. La música te motiva, Dani Umpi. Si saco esto se va a caer todo, ¿no? Sí, vos ves. Ya está, Dani. Te fluya. Muy bien, Dani, igual, ¿eh? Despacito, con equilibrio. Muy bien, Dani. Cuidado, porque se me va a caer. No está nada fácil. Está. A ver. Bien, bien, Dani. Muy bien. Está Cuaren, vos nomás. Se caerá en la jornada de hoy. Grande jugador de yenga. Es el Aldo Díaz del yenga. Lo puedo ocupar de otro lado y le voy a poner acá arriba. No, no se puede. Ya te dejé hacer mucha cosa, Dani Umpi. Bueno, se va a caer, se va a caer. Empujá, empujá la ficha. Se va a caer. Empujá las fichas. Empujálas, empujálas. Empujálas. No, a la arriba. Sí. Un poquito más, dale, un poquito más. Empujá un poquito más. Un poquito más para... Quedá en contrapeso. Dale, arriba. Un poquito más. Ahí va. Quedáte allí, Dani. Se va a caer. A ver. Un poquito más, un poquito más. Más. Para mí hay que estabilizarlo igual. ¡Va! Hay que estabilizarlo. No sé cómo se estabiliza. ¿Cómo se estabiliza esto? No sé. Llévalo al doctor. Me parece que ya es hora de que se caiga. Bueno, ¿quieren que se caiga ya? Pues no, no puedo hacer. Hacé lo que tú quieras, Dani. Están tus manos. Se te cargó. Bueno. Para vos, Dani Umpi. Muy bien, Dani. Ya me olvidé el color de la ficha. Completé la frase. Vea que vos quieras. Merda. Dani Umpi. Las religiones para mí son... Complete la frase. Las religiones para mí son... El opio del pueblo. ¿En qué sentido? No sé, porque a veces son cosas que están muy impuestas y uno no las elige o no las busca. Entonces, hay mucha gente que no hace su propio camino para ser un libre pensador y ver más o menos cuál sería tu cosmogonía. O sea que te corta, te corta el pensamiento. Te corta la manera de comportarte. Para mí es algo que podrías... Te saca libertad. Sí, algo que si lo elegís y lo haces con conciencia, buenísimo, pero a veces viene como más prediseñado, digamos. Bien. ¿Sos religioso? No, pero creo en... Soy libre pensador, creo en muchas cosas. Creés en varias de cada una. Sí. Bien, ¿terminamos acá el juego? ¿Ya está? ¡Gané! Perfecto. Me das cada día más. Queda una ficha. Vamos, sí. Tengo que sacar mi ficha. Hacen la gauchada de la producción que se cae. Ay, Dios mío. Más, me das cada día más. Bien, Dani. Rápida de reflejo. Se le va a caer. Dejalo caer, Dani, déjalo caer. Se le va a caer, se le va a caer. Mira cómo lo quiero. El patriarcado se va a caer, se le va a caer. Andy. Esa, Andy, está cerca. La roja de aquel lado, Andy. La roja de aquel lado, Andy. Esa. Cuidado, cuidado. Esa, Andy. Bien, Andy Vila. Muy bien. Para dar un plodo. Está, está imposible. Está imposible esta parte siniestra. Tú puedes. Me voy. Un poco más, un poco más. Quédate quieta, che. Que te quedes quieta. Le habla el senda, ¿sabes? Cómo ha llegado la enfermedad esa, ¿no? Ay, Dios mío. Ahí, al medio. Ahí. A ver. Ahí ya dejó, ahí ya dejó. Aguantó. Aguantó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bomba. Para bailar, esto es una bomba. Demasiado generoso. Una bomba. Para bailar, esto es una bomba. Para bailar, esto es una bomba. Y vamos a pedir el bar. Así. Vamos a pedir el bar. Así. Mirá, así. Todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. ¡Sanquadity! ¡Fono más! Gracias a Menea. Te quiero. Gracias, también. En el final hacemos la pregunta. Y tenemos la ficha firmada. De Dani Humphi. Feliz verano, Andy. Dani Humphi. No se entiende mucho lo del verano, así que puede ser interpretado como quiera. ¡Mira interpretación! ¡Mira interpretación! Bueno, precisamos varias cosas. Tenemos poco tiempo y tenemos que dar. Este regalo, para que nos recuerdes, es una tabla maravillosa. ¡Ah, qué bueno! Maravillosa picada, como las que usa Marcelo Borneo, de los amigos de Cosas Nuestras. Muchas gracias. Lo encuentran allí hasta el 23 de diciembre, en la Feria Autónoma del Parque Rodoy. Si no, el contacto es en 191-721-960. Gracias. Encantó. Está pendiente la pregunta explosiva. Ay, ay, ay. ¿Cómo es la pregunta explosiva? Vos le tenés que preguntar algo a Andy porque ella perdió. Ah, eh... Nos queda un minuto. Pero algo leve, algo leve. Algo leve. Eso, eso me equivoco. Hasta el hueso, puedo decir. ¿Qué team sos? Picasso o Dalí? ¿Qué te gusta más? ¿Esa es la pregunta? Sí, está bien. Te saca de lo... Sabés que Dalí me gusta mucho. Ah, muy bien. Bueno, era una duda que tenía. Perfecto. Listo, genial. ¿Puede ser un dato para... Está bueno. Para completar la cita. Para la primera cita. No, me gustaría que después me hagas una obra inspirada en Dalí. Ah, pensé que me ibas a invitar a una primera cita. Regalada. La sacaste regalada. Regalada.